Nuestra entrada en el partido y el primer periodo, pero bueno, sobre todo la entrada. La entrada del partido no ha sido buena. Hemos tenido algunos errores de comunicación, de hacer las normas que teníamos planteadas y sobre todo algunos fallos, especialmente en uso de faltas. Ha habido varias situaciones donde no hemos sido capaces de utilizar faltas sin estar en bonus y claro, ese tipo de ventaja a un equipo como el Barça, pues lógicamente te mata y te sacan una diferencia que es muy complicada de darle la vuelta. Entonces, ese primer parcial, 35-18, es una distancia muy amplia. Es verdad que han tenido porcentajes buenísimos, pero también es cierto que a nosotros nos ha faltado quizá hay un punto de dureza, de saber parar el ritmo del partido y aunque estábamos más o menos anotando, ellos estaban muy sueltos y cuando cogen ritmo este tipo de equipos es muy difícil pararlos. Pero bueno, creo que una de las cosas que tiene mi equipo es que no deja de trabajar y bueno, hemos comenzado a hacer diferentes defensas, creo que hemos sido capaces de mejorar eso en el resto del partido y hemos crecido un poco a nivel defensivo y hemos sido capaces de competir mejor, de bajar esa distancia, de ganar el segundo o el tercer periodo, incluso creo que nos hemos puesto a 10-11 con balón. Y bueno, al final creo que el propio nivel físico también del equipo rival nos ha sacado en algún momento ya de nuestro ritmo y nosotros con tres bajas importantes hemos llegado justo a nivel físico al final. Pero bueno, quitando el primer cuarto, contento con lo que ha hecho el equipo, creo que hemos crecido un poco más y que la línea que tenemos que coger con nosotros como equipo es esa, los tres segundos cuartos y utilizar el primer cuarto para aprender y crecer como equipo.